El biocomercio ofrece una alternativa más viable, factible y un mejor equilibrio mediante el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad en un contexto de conservación productiva bajo criterios de sostenibilidad económica, social y ambiental. El objetivo de esta carrera es formar profesionales competentes, emprendedores e integrales que serán capaces de desarrollar el conjunto de actividades de recolección, producción, procesamiento y comercialización de bienes y servicios derivados de la biodiversidad. En la carrera de biocomercio aprendemos de forma práctica a ser los dueños de nuestros propios bioemprendimientos rentables y sostenibles a través del biomarketing y turismo sostenible. El biocomercio de Iquiam es la única carrera en toda América Latina. Ven y sé parte de la familia de biocomercio de Iquiam porque con el biocomercio ganas tú, gana el medio ambiente, gana la economía del país. Con el biocomercio ganamos todos. La malla curricular incluye tres unidades, unidad básica, unidad profesional y unidad de titulación. En la unidad profesional hay tres ejes temáticos que ayudan a formar el perfil profesional del graduado y son la gestión sostenible de bioemprendimientos, el biomarketing sostenible y el turismo sostenible. Iquiam es la única universidad que tiene carrera de biocomercio en toda América Latina. Es una carrera única y novedosa. Además, la carrera de biocomercio tiene sinergias con las otras carreras de Iquiam como agroecología, ecosistemas y biotecnología. El futuro profesional tendrá capacidad de asumir diferentes roles según su puesto de trabajo. Poseerá un entendimiento profundo de los agentes y etapas de la cadena de valor de los productos de la bioeconomía. El biocomercio ofrece una alternativa con la cual gana el emprendedor, todos los integrantes de la cadena productiva, los consumidores, el medio ambiente, los contextos sociales y la economía del país. Y así, con el biocomercio ganamos todos.